Muy buenas a todos chicos, un nuevo vídeo de Battlefield 1, la campaña, y en el capítulo anterior nos comimos entero el capítulo 2, amigos de altos vuelos. En el día de hoy vamos a hacernos, parece que solo son dos capitulines, así que yo creo que nos podríamos hacer el tres enterito, ¿qué me decís? Vamos a ver de qué trata esta historia. Pues seguramente no. Los Dolomitas, norte de Italia, Italia y Austria-Hungría están en punto muerto en los Alpes, rodeados de nevadas montañas, ningún bando consigue expulsar al contrario. Esto está guay, porque en la Primera Guerra Mundial siempre se habla de las trincheras entre Francia y el Imperio Austro-Húngaro, que sería la Alemania actual. Pero nunca se habla de prácticamente ningún otro frente, ¿vale? Y eso mola, ver otras cosas. Pues realmente fueron involucrados prácticamente todos los países de Europa, menos los de siempre, ¿no? Que nos involucran, como Suiza, ¿eh? Apeste. ¿Está usted ahí? Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta. Uy, tarta. ¡Tarta! Vaya, son impresionantes. Sí, fue un momento increíble. Y va muy elegante con ese uniforme. Ese no soy yo, ese es Mateo. Oh, claro. Lo siento, padre, tomes el tiempo que haga falta. No, no pasa nada, tesoro. Ya es hora de que sepas lo que le ocurrió. Mateo. Fue durante nuestra última batalla juntos, solo un par de días después de cumplir 21 años, el batallón de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él, era parte de una unidad especial con una misión diferente. Nos ordenaron apoyar al batallón de Mateo. Éramos una unidad orgullosa. Fuimos decisivos para Italia. Los Arditi. Madre mía. Los Arditi. Me parece Terminator ahí o Robocop. No sé qué... Madre mía, qué de granadas. Mira, todas juntas. Yo también puedo correr. Mientras Mateo se abría paso, tuve que luchar montaña arriba y eliminar cualquier amenaza para su unidad. Solo oyendo esta historia ya temo por usted. Tranquila. Llevaba una armadura. Además, los Arditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho lo que fuera por Italia. Al pie del camino había una iglesia. Las tropas enemigas la habían fortificado. Tenía que enfrentarme a ellas. Ya solo quedo yo. Ahí, ahí, ahí. No está mal. ¡Mato el foco! ¡Mua! Ese es el que yo quería pillar. ¡Madre mía! ¡Qué ha caído de China! ¡Madre mía! ¡Qué ha caído de China! Bueno, pues una granadina a los pies. ¿Qué tal? ¿No? ¿Tampoco? Ah, sí. Eso sí, te has corbado. ¡Uh! ¡Que me la han tirado a mí también! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Venga! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Soy inmune! ¡Soy Rambo 2 la película! Ya está, ya está. Ya explota. No os preocupéis. Tras los lanzallamas solo quedaban algunos soldados de infantería. Después, la iglesia sería nuestra. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bravo, chavales! Si queréis entrar, vais a tener que entrar por aquí. Así que... Va, se pone este la puerta. Aquí no pasa ni San Pedro. ¡Vale! ¡Vale! ¡Avanciamos! Un cañón de artillería bombardeaba la unidad de Mateo y la nuestra. Tenía que destruirlo. Él aún se dirigía al fuerte. Exacto. Debía asegurarme de que llegara. ¡Por supuesto! ¿Qué disparas tú, chaval? ¡Mierda, un camión! ¡Ay! 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 No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wckee! ¡Ay! 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 Vale Avancemos Soy un poreo Sarditi Claro que sí Por supuesto Ahora te he matado Y toca hablar así porque voy en una armadura El tatarabuelo de Iron Man soy Por lo menos ¿Eh? ¿Qué os parece? Toma la cabeza Eso por asomar la cresta Me quedo sin balas Esto mola Voy cogiendo balas Alguien me dispara No Malo Una peladilla, hombre Avanzar Pequeñas ardillas Me dispara por aquí Pero bueno Ante los tiros a la cuenca así No Está bien Dos en fila Venga Muerte ya, ¿no? ¿Qué chaval? Madre mía Vale Oh yeah Super metralleta, chaval Película ¿Qué chaval? ¿Qué chaval? ¿Qué chaval? ¡Volar el cañón! ¡Abrir caja! ¡Coger manual de campo! ¡Oh, yeah! ¡Dinamita! ¡Tito, tito, ti! No nos lo hemos cargado Le hemos hecho pupiña Pero no... ¡Hala! ¿Y ahora? ¡Pupiña! ¡A explotar! ¡Hombre, ahora sí, ¿no? Yo voy a decir Hemos puesto cuatro cargas de dinamita Esa explosión fue una de las cosas más impresionantes que vi en la guerra ¡Oh, yeah! Pero no había tregua No, no había tregua El cañón lo controlaban soldados austro-húngaros Tenía que derrotarlos para poder usarlo Vale No me jodas Que han cogido Un metrallito otra vez ¡Avantiamos! ¡Avantiamos! ¡Madre mía! ¡Vacame con todos ellos! Pero entonces escuché un sonido que nunca olvidaré No apuntaban más abajo En la mitad de Mateo Así que solo podía hacer Disparar Era yo Contra un escuadrón de bombarderos enemigos Tenía que derribarlos No vas a poder derribarlos todos No teníamos refuerzos Si esos hombres morían Se frenaría por completo nuestro avance Y yo habría perdido a Mateo ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo os pasáis, no? Tras los primeros derribos Empezaron a apuntarme Pero tenía que defender a Mateo Tenía que aguantar ¡Por supuesto! ¡Y me morí! ¡Luca Vicenco! ¡Cochino! ¡Coch... ¡Cochola! ¡Cochola! ¿Eh? 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 Hay que repetir esta parte Bueno, se han crujido la vida Era yo Contra un escuadrón de bombarderos enemigos Por supuesto Tenía que derribarlos No teníamos refuerzos No teníamos refuerzos Hay que enfriar Tras los primeros derribos Empezaron a apuntarme Pero tenía que defender a Mateo Tenía que aguantar Tenía que aguantar, tío ¡Sí! Muchas bombas ¡Eh! ¡Dios! ¡Nos han vuelto a matar! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hago mal? Pues me vienen de frente Por los dos lados Tengo que andar ahí Pim pam Para todos los lados Disparando ¿No? Pues sí Esto Complicado Contra un escuadrón De bombarderos enemigos Que sí Eso ya lo han dicho Tenía que derribarlos ¡Malditos! Bombarderos enemigos Sí El problema es cuando me empiezan a soltar las bombas No teníamos refuerzos Si esos hombres morían Se frenaría por completo nuestro avance Y yo habría perdido a Mateo ¡A Mateo! ¡Oh, Mateo! No sé quién eres Mateo Los primeros derribos Empezaron a apuntarme Pero tenía que defender a Mateo ¡Sí! Tenía que aguantar ¡Madre mía! ¡Las bombas! ¡Cómo caen las bombas! Y ahora es cuando me matan, ¿no? Porque no me da tiempo ¡No! ¡Que queda otro! ¡Oh, yeah! ¡Ahora sí! Me debía dejar uno Me he pillado con la espalda ¡Madre mía! ¿Algún estaba seguro tras la armadura? ¡Claro, claro! Nada habría podido pillarla Sí, claro Entonces Los aviones viraron bruscamente ¡Uh! ¡Avalancha! ¡Oh, yeah! Claro, si no pueden contigo Te sepultan Y ya está Arreglado ¿Eh? Como lo veis ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahí va! ¡Ay, mi madre! ¡Cupita! ¡Unas tiritas! ¡Ay! Sigo vivo Ya te puedes quitar la armadura ¡Macho! ¡Ay! Oye, pues está chula La campaña de Battlefield 1 Me está gustando Las historias tan guapas Madre mía Madre mía Pensé que había muerto Y que estaba en el infierno Volaron la montaña Nos enterraron Y se enterraron ellos Uy, ¿qué es eso? Una metralleta doble ¿Qué cosas más modernas Encontramos aquí? Tenía que salvar a Mateo Mateo Podía estar en cualquier parte ¡Claro que sí! Oh, Mateo Madre mía ¿Esto qué es? Oh, yeah Ya podemos hacer el Rambo Empecé por lo primero Que pude ver entre la niebla Eran aliados atrapados En los barracones Tenía que salvarles Bueno Vamos a ir repartiendo estopa Que lo de sigilo No es lo nuestro ¿Verdad? Tenemos una gran metralleta Si podemos ir localizando enemigos Estaría muy bien Creo que ya me han visto Tío, lo que necesito es munición A mí dame munición Munición ¿Qué es eso? No La cara no te duele Ven aquí, hombre No Me han matado Me han matado Por ir a saco No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Muerte por cuchillado Venga, a ver Vamos a ver Vamos a calmarnos Un poco ¿Me vuelves a poner aquí? ¿En serio me vuelves a poner aquí? Podría estar en cualquier parte En cualquiera ¿Sabes qué? Es que solo yo me pongo A recargar En ese momento, hombre A ver Armas y municiones Empecé por lo primero Que pude ver Entre la niebla Eran aliados Atrapados En los barracones Tenía que salvarles Pero yo quiero Yo quiero La arma de este ¿Dónde está? Ah, mira Está aquí Doscientos y pico proyectiles ¿Y esta? ¿Y esta? Hombre, pues No sé tú, pero Vale Que tengo un cargador Más Pequeñajo ¡Eh! ¡Eh! No ¡Había cajas de armamento enemigo En los barracones Las saqueamos Y nos preparamos ¡Había cajas de armamento! ¡Vamos! ¡Había cajas de armamentoonos! ¡Había cajas de armamento! ¡Pueñe cajas de armamento! ¡Bagaz compras! ¡Había cajas de armamento ¡Había cajas de armamentoushingilas! ¡Hay, de感じ enro! ¡Había cajas de armamento! ¡Nos beatsảng deuelos! ¡Incerna la deprotación! ¡Atrapa de用 por cubrirse Asimilas! ¿Y si me dejas de disparar el cañón a mí? Eso es que ya no La madre que La madre que A ver qué más hay por aquí. Oh, una carga lapa. No podemos hacer la pillavantes. ¡Pum! Esto es un munición. ¿Qué va a completar? Oh, yeah. Sí. Sí, Mateo. No. Ay. No, tío. ¡Avante! ¡Avante! ¡Madre mía! Vamos a ver aquí. Quería salir de las trincheras con todo mi ser, pero oía gritos italianos. Mis amigos estaban atrapados. Mirar a donde mirara era tarde. Me sentía solo entre fantasmas. Al cabo de un rato no podía ni mirar los cuerpos. Tenía que haber llegado al fuerte. A ver. Dinamita mola, pero... Bueno, por lo menos un poco más de munifa, ¿no? Sí, señor. Esto que es una bayoneta. Y esto es... Granadas de mano. Que todo va bien. ¡Todo suma! ¡Vámonos! Al ver algunas cosas, tesoro. Tenía que convencerme de que no estaba muerto. ¿Qué cosas? Un fuego. Por todas partes. ¡Oh! Nos había salido bien, pero... 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 Poron, pon, pon, poron, pon, pero... ¡Luca, vuelta a morir! Creo que no he muerto tanto con ningún personaje. Madre mía. Ah, vale. ¡Corre! Nuevo objetivo. Busca a Mateo. ¡Vale! Un montón de italianos aquí... Comiendo barro, pobre cico. Quería salir de las trincheras con todo mi ser. Lo sé. Ya me lo he dicho antes. Mi heridos italianos. Mis amigos estaban atrapados. Mirar a donde... A ver, esta es la que dice, mira. Era tarde. Me sentía solo entre fantasmas. Al cabo de un rato no podía ni mirar los cuerpos. Vale. Tenía que haber llegado al fuerte. Tenía que haber llegado al fuerte. Oh, yeah. No deal. 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 Claro, me quedan dos proyectiles Aquí nada más Con lo que mal Vale No nos va a servir para algo esto Me preocupa ese Evidentemente Uy, 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 uy Que se cabrean Complicado de pasar, eh Por aquí Complicado A ver si podemos cruzar Ha sido lo bruto Por lo menos Tenía dos modos de entrar en el fuerte Podía acceder por los túneles subterráneos O dando la vuelta por fuera Por la parte de atrás Por delante, ¿no? Ya no tenía armadura Y así era imposible Sí La madre que lo parió Mejor esto que lanzallamas No tenía dos modos de entrar en el fuerte No tenía dos modos de entrar en el fuerte Podía acceder por los túneles subterráneos Oh, yeah O dando la vuelta por fuera Por la parte de atrás Por la parte de atrás No, no tenía dos modos de entrar en el fuerte No tenía dos modos de entrar en el fuerte No, no tenía dos modos de entrar en el fuerte No, no tenía dos modos de entrar en el fuerte No sé si nos lo hemos cargado o si no No me queda claro Eso es que no Eso es que no Eso es que no Vale ¡Munición! Pues nada Mejor por dentro, ¿no? Yo creo mejor por dentro Vamos Todas las defensas mirando para acá Dinamita Tengo un buen riflaco, hombre ¡Uh! Esto pinta muy bien ¡Cojones! ¡Cojones! ¡Aquí es! ¡Tudo! ¿Tudo,hehe! ¡Oh, Dios! ¡iqué bueno! FUHH ¡Que quede paaa! Que madre Ayayayayy Que he asado un montón Jejeje Ijo sin munición Ijo sin munición Complicado, ¿eh? Vamos Os tiro un casquillito, ¿eh? ¿Qué os parece? 27 30, todavía tenemos ¡Oh, un aliado! No te creo ¡Pimpan! ¡Horra no! Tenemos un aliado ¡Open fire! ¿Qué ha pasado? No No sabía cómo Pero sabía que Mateo no estaba allí No, Mateo, ¿dónde estás? ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Dónde estás, Mateo? ¡Maldita sea! Sigo recordando lo que vi Todos los días Estaba a punto de dejar de buscar Deseando que Mateo hubiese escapado Y entonces... ¡Oh! ¡No! 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 ¡Maldita sea! Él nunca se hizo mayor Y aquí sigo yo aún ¿Quién decide esas cosas? El azar y la suerte, chaval Buen cumpleaños, Mateo Ah, ya sabemos de quién era la tarta La generación perdida ¡Avanti, Saboya! Uff, qué dramón, ¿no? Tercer capítulo, drama, drama For the win Espero que os haya gustado el tercer capítulo de la campaña ¡Hasta interesante! Aunque reconozco que el más divertido de momento Ha sido el segundo y el más cachondo a nivel de historia Pero seguiremos viéndolo Si os ha gustado un like Si queréis comentar cualquier cosa, comentad Y si os gusta el canal, suscribiros, chicos Recordad que si queréis apoyar al canal Darle like Comentad Compartir Y suscribiros ¡Hasta la próxima!